Hola compañeros, aquí voy a explicar como poner simbras para una loza se ocupa dos escaleras así como esta pero de ahí yo estoy ocupando el tendido como aquí todavía tengo el tendido que escuche ahora que colé en la cadena ahí tengo el tejido todavía ya sobre el tendido voy a andar para correr el nivel, para marcar ya aquí ya tengo los polines ya escogidos aquí ya tengo todos los polines ya escogidos se escogen los polines los más derechos esos polines están derechos ya ya están escogidos todos los polines y que no tengan nudo que no tengan nada de nudo los polines para que la hora de la que esté colada que no se frena, que no se quiebra, que no tengan nada de nudo ya aquí tengo los polines ya escogidos ya de ahí subí la altura esta casa va a tener 2 metros con 85 centímetros 2 metros con 85 centímetros va a tener interior de esta casa ya aquí está marcado donde llegó 2.85 ya de 2.85 bajé 2 centímetros y medio lo que es de la tabla o duelas 2 y medio ya ese 2 y medio corrí nivel en las cuatro esquinas ya corrí nivel en las cuatro esquinas ya marqué ahí con el choclay está marcado ya está marcada las cuatro paredes y siempre se ocupan mangueras para correr nivel esta manguera y el choclay el choclay para marcar y así se empiezan las timbras y ahorita voy a empezar a poner los polines largueros ya de esta raya que marqué con el choclay de esta raya tengo que bajar 8 centímetros la medida de un polines aquí tengo que bajar 8 centímetros hasta acá voy a bajar 8 centímetros voy a bajar 8 centímetros ya de aquí van las polines donde va a cargar las tablas las duelas y como las duelas tiene 2 2 metros con 52 centímetros las duelas, las tablas tiene 2 metros con 52 centímetros ya se divide entre 3 se divide entre 3 da 84 va a llevar 84 centímetros cada 84 centímetros va a ir un polines cada 84 centímetros va a ir un polines ya de de cada duelas si lleva 4 polines 4 polines para que de ahí cargan las tablas las duelas esta simbra es para una loza normal de 10 centímetros de grosor para eso esta calculado esta simbra para 10 a 11 centímetros de grosor ya ya más grueso ya no necesita más grueso se refuerza más estoy hablando de esta medida de 10 a una loza de 10 centímetros de grosor ya de ahí vienen los polines compañeros compañeros aquí vengo avanzando la simbra aquí ya vengo poniendo los polines hace rato baje 8 centímetros de esta raya del nivel 8 centímetros ya de 8 centímetros puse este ya sobre este ya va cargando estos polines ya sobre este polines van las duelas o tablas ya de este polines que puse puse 3 torsales de alambre 3 torsales de alambre de 4 hilos 1 2 3 3 torsales así para que se agorre un poco de polines para que no lleve muchos puntales se pondría otros dos puntales más una acá y otra acá ya aquí como esas tablas la suela tiene 2.52 a 2.50 aquí lo dividí 2.52 entre 3 da 84 cada 84 puse estos polines que van trazados ya encima de estos llevan las tablas suelas ya como este cuarto tiene 4.74 por 4 metros ya aquí el centro a 2.37 justo este nosotros lo conocemos este como madrina y así y así van las madrinas y de ahí tienen los puntales y así es compañeros así va la simbra amigos y es muy importante me de contrafecha cuando la loza es grande arriba de 3 metros es muy importante meter contrafechas como esta loza tiene 4.64 así por 4 metros ya este me sigue una contrafecha de 2 centímetros aquí está mi hilo ya la suerte opción aquí está el hilo allá está a nivel el hilo está la raya del nivel tanto allá está en la raya del nivel ya aquí ya aquí la simbra está arriba debido a 2 centímetros 2 centímetros está más arriba ya a la hora que se desimbra si la loza quiere colgar ya llegaría a nivel cuando cuelga pues si llega a nivel o si no se queda así ya con la con el revoque ya se queda un sol y nivel y así es compañeros siempre es muy importante meter contrafechas arriba de un cuarto de 3 x 3 ya se ha hecho contrafechas de 3.50 x 3.50 ya se ha hecho una contrafecha de 1 centímetro ya de 4 x 4 o 4 x 4.50 x 4.50 ya se ha hecho 2 centímetros y así es compañeros ahí vamos avanzando con la simbra compañeros aquí va la simbra mira ahí están los puntales esta es la simbra esta es la simbra esta es la simbra esta es la simbra pues este cuarto ya quedó esta es la simbra no nos falta tirar las tablas si duele ya quedaron las puntales ya quedaron las madrinas la otra ahí todavía falta y así es así es compañeros compañeros aquí va quedando la simbra mira todo este cuarto todo este cuarto de este recambre ya eche las duelas falta el otro cuarto ahí ahí ya están los colines ya ya están los cargadores ahí ya listo para poner las duelas las tablas y así va quedando compañeros de juzgar entonces por verás cuántas tantas te짝 sonta vuole vuengo no ojalá ojalá vamos aquí 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 yo ¡Suscríbete! 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 Bueno compañeros, aquí quedó la simbra terminada, mira Así quedó la simbra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!